Bueno, buen día. Sí, mis compañeros me han hablado mucho de lo que es el clásico, lo que significa para ellos y para toda la gente acá, así que muy contento y muy ansioso también por poder jugar, por tener la oportunidad de jugar y, bueno, Dios quiera y nos acompañe y podamos sacar un triunfo para nosotros mismos, por el momento que estamos pasando y para la gente que está acompañando siempre. No, eso te recibe ahora. Estoy muy contento por esta oportunidad. Responsabilidades son todos los partidos y cada minuto que te tengo que jugar. Esta vez me toca entrar al titular y la alegría es inmensa y poder responder de la manera que yo sé que puedo dar y que la gente quiere, que el cuerpo técnico y la gente del club quiere. Así que esperemos que salga todo redondo para nosotros y todos mis compañeros y podamos hacer un gran partido y podamos llenar la victoria. Sí, gracias a Dios. El otro día tuve la posibilidad de jugar mi primer minuto, que fueron 10, 15 minutos y fue donde el equipo tuvo la posibilidad de generar más chances también por el tema de que íbamos perdiendo y teníamos que salir a ganar y a buscar el empate. Así que, bueno, se pudo conseguir y lo que hay que generar es mucha movilidad en el equipo, muchas rotaciones, en mitad de canchas adelante hay que buscar mucho los espacios. Sé que va a ser un partido muy duro y apretado y por eso es que tenemos que dentro de todo estar siempre en movilidad y buscar los espacios libres para generar ocasiones.